Miércoles de la séptima semana de Pascua, del Evangelio de Juan 17, 11b, 19. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió sino el Hijo de la Perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Seguimos centrados en la oración sacerdotal de Jesús. Hoy hemos escuchado estas súplicas. Padre, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Te ruego que los guardes del maligno. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Que ellos sean santificados en la verdad. Jesús ha mantenido unido al grupo en nombre del Padre, pero se va. Les ha anunciado la venida del Paraclito. Y pide que el Padre siga cobijando a sus discípulos. Desde el regazo de Padre será posible la unidad. Y nunca será un hecho si salimos del regazo del Padre. La unidad nos la da Dios. No nuestros esfuerzos, que sí son necesarios, pero no suficientes. La unidad viene de la súplica de Jesús, que es atendida por el Padre. Los creyentes, al vivir en unidad, experimentarán la alegría perfecta, la de Jesús. Y llenos de esta alegría podrán salir al mundo, aunque vean de cerca el odio del mundo hacia ellos. Pero salen confiados porque se saben protegidos del maligno. Así lo ha pedido Jesús. Y el discípulo va a ser santificado en la verdad. Tu palabra es la verdad. La presencia, o vivir la cercanía, y bajo el regazo del Padre, santifica a los discípulos. Porque es vivir imbuidos del amor de Dios. Es comprender y experimentar que con el amor todo se desborda, todo se puede, todo lo abarca. El mundo, el maligno, pueden atemorizar o sembrar dudas en quien está a distancia del amor de Dios. Pero el que se cobija en el regazo del Padre, no teme al mundo, porque se sabe de Dios. ¿Cuál es mi distancia de Dios, o estoy en su regazo? ¿Dónde estoy realmente? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!